¿Qué fue de la fortuna del narcotraficante Amado Carrillo? De acuerdo con una investigación de El País, tras la muerte de Amado Carrillo en medio de una intervención quirúrgica para modificar su rostro en 1997, su esposa, Candelaria Leiva, le pidió a su hijo Vicente pelear por la herencia de su padre. Fue entonces cuando Vicente Carrillo decidió cumplir con la tarea que le había encomendado su madre y se dedicó a recuperar una decena de casas a nombre de testaferros y de dinero que su padre había ocultado en diversas cajas de seguridad. Así fue como llegó a una propiedad en Hermosillo, Sonora, donde recuperó 400 mil dólares guardados en una caja fuerte oculta debajo de unas escaleras. Tan solo un par de meses después, Vicente Carrillo logró juntar alrededor de 7 millones de dólares que habían sido escondidos en diversos sitios. El dinero fue repartido entre sus hermanos y su madre. Vicente se quedó con poco más de un millón de dólares, los cuales guardó y luego cambió a pesos mexicanos para depositarlos en cuantas bancarias falsas, razón por la cual fue sentenciado el 23 de diciembre de 2015 por lavado de dinero. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho con más de 7 millones de dólares en tus manos? ¿Qué habrás hecho con más de 8 millones de dólares? ¿Qué habrá hecho con más de 9 millones de dólares? Gracias.